Ventura está feliz con esta dupla. Ventura está... Extasiado. Extasiado con esta dupla. Pero que es muy mediática la, porque para qué le está extasiado. Súper mediática, súper efectiva. ¿Hizo secretos verdaderos de esta dupla? Sí, no, de la dupla no, de una sí. De los dos. ¡Oh, my God! El conductor. Sí. ¿Nos va a sorprender o no? El conductor es histórico y nos va a sorprender. ¿Sabes por qué nos va a sorprender? Porque era el que menos porcentaje de posibilidad tenía. ¿Por qué tenía menos? Claro. Aguante, Santiago del Moro. Ah, ok. Por trabajo, porque tiene mucho trabajo él. ¿Está en el país? Mucho trabajo. Ah, bien. Ahora sí está en el país. Ahora está en el país. Ah, ok. El rango de tal es... El conductor no nos va a sorprender. Ya tiró una pistola. Ya lo hizo varias veces. El conductor, no, condujo, sí. El conductor es conductor de premios. Pero ¿por qué tenía poco porcentaje? ¿Por qué? Porque mucho trabajo, una agenda muy completa. Ah, ya sé. Estaba que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en este último tiempo? Lo llamaron por teléfono el viernes y me cuentan que se lo pidieron por favor. Ah, pará. ¿Pero lo llamaron o lo llamó él? No, a mí lo que me cuentan, que lo llamaron por teléfono. La Uffal no me cae. No fue como... La Uffal ya te voy a convencer. A ver, a ver, Uffal. Contame tu versión. ¿Por qué le pediría, por favor? Ya te voy a convencer. No pudo haber sido un mimito hacia este conductor que quizás no le vienen dando los proyectos más explosivos del canal. Es un mimito y para el que se quedó afuera... Es un nenito. Bueno, a ver, uno sabe que en las figuras le gustan... Es un mimito y para el que se quedó afuera le dijeron también un mimito como que iba a tener una recompensa en el tren. Muchos van a tener recompensa. ¿Cuánto ego, chicos? Pero que iba a tener una recompensa especial. A uno lo mismo, al otro le prometo para ganar. ¿Pero qué? ¿Le compraron un premio o cómo es eso? Vamos a hablar de las figuras y la gente no entendemos. No, bueno, después con las ternas seguramente tenés información, Laura, y vamos a entender por qué el que se quedó afuera va a tener una recompensa. Pero vos decís a otro, al que no conduce le van a dar una recompensa. ¿Qué tipo de recompensa? Si esto es un premio que... ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen una persona? ¿Por qué no lo hacen tipo show? ¿Cuándo ganara? Algo que sea más coral, no sé. Tal cual. Bueno, hay ni idea. Cosas corales, también eso. No, pero no, digo, pero más... ¿Viste que es muy formal? Más viste que en el Oscar hay como un chiste, un guión, qué sé yo. Está bien eso, Flor. Y que más gente presente, que más digan, ¿no? Bueno, a ver. Develá porque no puedo... Ay, Laura, bueno, pero... Bueno, pero estamos muy bien, Laura. Estamos bárbaros, Laura. Entonces no develes. Preguntá. Estamos a la eternación. Preguntá. ¡Mierda! ¿Podemos tirar nombres o no? No, no, todavía no. Contestame esto. Acordé de algo mirando la imagen de atrás. A ver. ¿Se acuerdan que el año pasado cuando fue el de oro... Sí. Si Politaquis no es, ¿no? Se lo termina llevando Masterchef, Lali y toda la mesa de la voz que poncharon. No, estaba haciendo caritas como... Sí, sí. Sí, 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 sí. Como diciendo, ganó la cocina, no ganó la voz. Sí. Esta persona que va a conducir, ¿está ligada a alguno de esos dos proyectos? Sí. Ok. La voz o Masterchef. O sea, hay dos opciones. Estamos en condiciones. Hay tres opciones. Y esta persona... Estamos en condiciones. A ver, los dos conductores se quieren mucho. ¿Se quieren mucho? No sé qué quieren. Son amigos. Son amigos. Ah, muy buena. Ya está. Vos estás... Digamos, otra pampito. Este. Yo te digo que hay uno que va a conducir y hay otra persona que va a hacer una sorpresa. Pero, Laura, cuando lo debes le cuento todo. No creo. Cuando lo debes le cuento todo, tengo mucha información. Ya, ya, porque no importa. Pará, con una vez hay una cosa. Poné la pava. Es momento de poner Tomás un buen mate caliente y me lo decís. A ver. El conductor. Voy a empezar por el conductor. A ver. El conductor de los Martín Fierro. El próximo 9 de julio. 9 de julio. En el Hilton. Con escarapela incluida. Con escarapela de apatrio. Es Marley. Marley confirmado para ser el conductor de los Martín Fierro. Ahora se viene Survivor. Está en Colombia Marley. Viajó, ahora viajó. Vuelve a irse a Colombia. Siempre lo hizo muy bien Marley. Me gustó. Era el que menos posibilidad tenía. Para mí siempre tuvo. Y habíamos dicho... El tema del viaje. El tema del viaje. A ver, están grabando Expedición Robinson, que es Survivor, como dice Maite. Y es verdad que el viaje a Colombia, están grabando. Hubo un tema con las lluvias. Se les complicó las grabaciones con las lluvias. Las lluvias tuvieron que alargar las grabaciones. Iban, venían y no tenían seguridad de que Marley esté para el 9 de julio. ¿Por qué le pidieron, por favor? Dijiste que le tuvieron que pedir, por favor. A mí lo que me dijeron... Él no quería. Que de verdad, viaje especialmente para el evento. Y le pidieron, por favor, que haga el esfuerzo. ¿Sabés por qué también? Porque le habían pedido un perfil más bajo. En el último tiempo. A raíz de todo lo que había pasado con la denuncia con Jay Mamón. Y que su nombre también había... No, yo te voy a decir que eso no tiene nada que ver. A mí me parece que va por otro lado también. Ahora, te voy a decir lo de hace media hora. A ver, sí, es verdad. No, es verdad. No, no, para lo que dice Lajos es verdad, chicos. Lo sabemos todos. Que nos hagamos lo porrudo de otra cosa. No, pero ¿pero te voy a decir lo que pasó hoy? Bueno. Hoy te digo que todavía... Le bajaron el perfil y lo mandaron antes a... Laura, perdón. Yo tengo que estar definido. ¿Sabés por qué? Porque ya tiene los pasajes. Se lo pidieron. Estamos verdes. Dijo que sí. Habló con la producción. Y la Marley está definido. Está definido.